Es un evento único, único en nuestros pueblos mágicos de Veracruz, por lo cual su importancia todavía escala mucho más. Tendremos la presencia de 11 estados de la República, obviamente contando con el apoyo de Veracruz, que es la sede para este maravilloso evento. Además de tres países invitados, estará Guatemala, estará Ecuador y estará Perú. Así que este Congreso Internacional de la Orquídea llegará a los medios de comunicación y tendrá presencia en muchas partes de nuestro hermoso continente. Tendremos la oportunidad de conocer, de ver, incluso de adquirir más de mil especies diferentes de orquídeas. La idea es que vengan y que participen en Coatepec, que conozcan este maravilloso pueblo mágico, no nada más por el café, que es ampliamente conocido ya a nivel nacional e internacional, sino también por la orquídea. Por estas hermosas flores que nos enseñan muchas cosas y sobre todo nos enseñan que el trabajo en equipo, que el esfuerzo de la ciudadanía pueden dar frutos enormes.